Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en nuestro segmento de motivación. Estamos con Pablo García Barros. Él es representante del grupo de psicólogos Herramientas para la Vida. Bienvenido, Pablo. Gracias, Víctor. Hemos tenido muchas oportunidades de dialogar contigo sobre los diferentes temas psicológicos, problemas de la juventud, estudiantiles, etc. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿qué significa esto de Herramientas para la Vida? Háblanos sobre la organización que tú lideras. Listo. Herramientas para la Vida es un grupo de psicólogos clínicos que trabajamos en todo lo que tiene que ver con, se podría llamar problemas, ¿no? Relacionado con niños, adultos, adolescentes, problemas de pareja, problemas de conducta, problemas sexuales, entendemos problemas completos de relaciones familiares. Esto es lo que manejamos específicamente en Herramientas para la Vida. En referencia ya un poco al tema de tu carrera, de tu trayectoria como psicólogo, cuéntame, ¿qué tiempo tienes tú? Vemos que eres joven, sin embargo, eso no quita esa experiencia importante que tienen. Bueno, en realidad Herramientas para la Vida lleva funcionando alrededor de 10 años, ¿no? En donde somos experimentados psicólogos clínicos con una carrera, con una carrera se podría decir limpia a nivel universitario, pues y profesionalmente es muy reconocida y muy prestigiosa. ¿Cómo va el ejercicio, Pablo, de esta profesión de psicólogo? Toda vez que ahora se ve en nuestros tiempos muy necesario tener un psicólogo de cabecera con los diferentes problemas de estrés y la conflictividad mismo que nos lleva a esta modernidad. Víctor, qué buena pregunta. Entendamos que en el Ecuador la palabra psicólogo está estigmatizada, ¿no? Como una vez habíamos comentado, para llegar al psicólogo la persona va a tener que pasar por el vecino, por el sacerdote, por el pastor, por la comadre, por el compadre, oír los consejos de un consejero. Entonces, como último recurso, incluso el chamán muchas veces, últimos recursos llegan al psicólogo. Es decir, que nosotros como psicólogos tomamos toda esa carga, toda esa carga, es decir, que como última esperanza nos dan a nosotros. Así que yo quisiera decirles a los televidentes que la psicología clínica no necesariamente implica que esté loco. Tal vez hay un problema que se lo puede trabajar, viendo desde una perspectiva profesional y externa que le ayude a mejorar su problema, ¿no? Así que no es necesario estigmatizar. Psicólogo es igual a estoy loco, ¿no? En estas épocas, Pablo, ¿hay gente que solo que un profesional le escuche? Parece que sería un poco la solución a muchas cosas, ¿no? La gente quiere ser escuchada. Realmente sí, estamos en una instancia social en donde el tiempo no nos alcanza, el tiempo para pasar en familia no nos alcanza. El nivel tan rápido de moverse, el hacer dinero, el ser profesional, nos limita mucho a tener más relaciones familiares. Es decir, al hecho de que yo trabajo solo, pues empiezo a aislarme, ¿no? O sea, voy a necesitar quien me escuche porque por naturaleza somos seres sociales. Así que sería una buena opción, pues, buscar ayuda psicológica. Y no solamente eso, sino que restaurar esa armonía familiar. O sea, que el ser mejor profesional, el hacer más dinero, el tener una mejor carrera, no evite que yo sea un buen padre, que comparta con mi familia, que sea una familia integrada y que comparta mis éxitos, ¿no? ¿Qué positivo podemos sacar de dialogar en estas épocas con un psicólogo? Que el psicólogo clínico va a tratar de abrir soluciones o respuestas a preguntas que tal vez no tenían respuestas. El encontrar caminos que tal vez por mi nivel de problema no encontraba esos caminos. El encontrar sobre todo la razón de ser del por qué yo soy como soy. Y ayudar a trabajar esto, ¿no? El mejorar, tal vez si mi problema es de pareja. El encontrar los motivos del dónde está radicado el problema. Y obviamente dar una solución que es el fin del psicólogo, que es la cura de su paciente. En referencia, Pablo, a lo que tú nos hablas, ¿se puede considerar a un psicólogo como un amigo? Claro que sí. Realmente necesitamos gente que nos ayude a entender cosas que no entendemos. Y si lo puede hacer un psicólogo y lo quieren ver como un amigo, pues estamos por los brazos abiertos para esa amistad. Qué bien. Nuevamente agradecemos a Pablo García Barros, quien es del grupo Herramientas para la Vida, con algún teléfono, alguna dirección que nos puedas ayudar para que los amigos aborden estas temáticas personalmente. Claro que sí. Quisiera dar en las otras entrevistas de Dado Solo Teléfonos, me parece prudente dar nuestra dirección. ¿Cómo no? Estamos en la avenida de Los Chiris, N40 110 y Gaspar de Villarruel, edificio El Tablón, oficina 103. Nuestros teléfonos es del 2-444-153. Mi celular es del 08-430-2319. Estamos completamente a las órdenes y estamos dispuestos a ayudarnos. ¿Algún punto de referencia, Pablo, para acudir allá a Herramientas para la Vida? Claro que sí, viniendo por Las Chiris, de sur a norte, es más o menos a media cuadra, pasando a La Gaspar de Villarruel. Ahí es el edificio El Tablón. Ahí estaremos entonces y vamos a agradecer nuevamente y reiteramos esa felicitación por esos temas interesantes y la preparación de los psicólogos de Herramientas para la Vida en esta ocasión, acompañándonos de Pablo García Barros. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.